Que triste es todo en una edad, el perro que va Puse los nombres que me diste en, en una caja Para que se los des a otra mujer con los ojos nuevos De amor sin fin, de amor sin desplosidad No como el mío Que triste es todo en verdad Una foto de Man Ray Puse las llaves de tu casa junto con tus palabras Para que se las des a otra mujer con los ojos nuevos De amor sin fin, de amor sin desplosidad No como el mío 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 ¿Para qué se los des a otro mujer con los ojos nuevos? De amor sin fin, de amor sin desclusión No como el mío, no como el mío ¡Qué misterios! ¿Qué misterios? ¿Qué misterios? ¿Qué misterios? Gracias.